Bienvenidos de regreso a Iglesia en Actualidad y como siempre le hacemos la invitación para que sigan a arroba sanantonio rtb tanto en instagram facebook y youtube para que estén al día siempre con todo el contenido que preparamos desde la parroquia san antonio de pajo incluyendo la eucaristía diaria y adoraciones al santísimo este programa iglesia de actualidad y un montón de cosas que salen y nacen directamente desde la vida parroquia sabemos que estamos en casa pero esto es importante y con esa idea vamos a ver este vídeo que producimos el productor de este programa mi queridísimo hermano álex sosa un servidor y un grupo de amigos y colaboradores de televida para el día de las madres que mi madre es vamos a verlo es bien breve pero sabemos que le va a tocar el corazón la palabra correcta sería una aprendiz si he sentido duda en algunas ocasiones porque los niños nacen con un librito soy una madre un poco protectora necesito ser un poquito medida en mi manera de hablar corrijo mucho muy estricta entiendo que el tiempo que le estoy dedicando a mis hijos no es el que debo dedicarle y a veces ella me pregunta cosas y yo me desespero ser un poquito más paciente la paciencia realmente porque a veces no la pierde y que siempre están aunque crezcan y que los amo con todo mi corazón mi mamá es tan bonita como blanca nieves mi madre es todo porque ella me dio la vida mami estoy tan contenta que poder decirte que es que tú eres la mamá más chula del mundo lo que más me gusta es su cariño todos los fines de semana hacemos muchas cosas juntas ella siempre está ahí ella cumple lo que dice es amable es cariñosa agradable bonita claro sensacional también hace muchísimas cosas por mí mira como mi mamá me lo peinó es buena con las personas y me quiero mucho y también me gusta cuando duermo contigo porque ella siempre me pose una cosa buena y que ella me busque una escuela tan chula como ella tú siempre me ayudas cuando tengo un problema y eso lo aprecio demasiado mami tú eres para mí princesa y reina te da miedo mucho mi mamá es mi héroe y mi salvación me gusta todo de ella mami yo te quiero mami te quiero te amo y también porque tú me das mucho cariño mami te quiero pero demasiado hasta el fin estoy súper medallada yo te quiero mami aparentemente no lo hago tan mal como pensaba y definitivamente el después de ese niño me ha hecho una mejor persona en todos los aspectos de mi vida esto cambia mi idea de cómo me siento como madre bellísimo verdad es un asunto que queda súper bien para este día de las madres y nosotros desde la iglesia de actualidad le deseamos lo mejor a todas las madres que nos están viendo y a las madres de ustedes que nos están viendo así que vamos a continuar estamos ya a punto de reiniciar otra vez en esta covidianidad con la reapertura de las iglesias el último comunicado o el más reciente comunicado que hizo nuestra iglesia católica en la república dominicana es de el protocolo a seguir para esto padre quiere ensalzar un poquito este claro que sí claro que sí recientemente la conferencia de episcopado dominicano ha emitido un protocolo con orientaciones y sugerencias para la reapertura gradual de los templos católicos con participación de los fieles eso quiere decir que volvemos a las iglesias y llamamos a toda la feligresía integrarse a sus celebraciones claro está del día 3 al 17 va un 30% de la capacidad del 17 al 4 de julio de julio perdón va un 50% y del día 5 en adelante de julio entonces el 100% esperando que ya vaya desapareciendo este coronavirus claro todo eso todo eso con distanciamiento social verdad con mascarilla con espacio sin tocarnos verdad claro que sí entonces la conferencia recomienda que se celebre los que tienen espacio que se celebre en aire libre en algunos parques o si tiene patio grande la parroquia se puede celebrar recomienda también poner gel en la mano recomienda la macarilla recomienda también que la pila de agua bendita esté vacía recomienda igualmente que se purifique que se desinfecten todo tipo de llavines todo tipo realmente de puertas de puertas para que no se contagie nadie recomienda también que se desinfecten los bancos recomienda que se pongan los bancos a una distancia prudente que se puedan señalizar incluso recomienda también que los cálices utensilios de la de la liturgia de la liturgia también puedan ser bien limpio purificarlo recomienda también que los fieles colaboren con todo esto que ya lleven sus guantes que lleven su macarilla a la iglesia recomienda también que el sacerdote que no diga el cuerpo de cristo cerca de los demás sino que diga el cuerpo de cristo para todo y una vez comienza a dar la comunión recomienda que no se celebre los sacramentos en estos días de manera que bautismo matrimonios bodas visita a los enfermos que esperen un momentito más para la tercera etapa de este documento padre y hay un conjunto de cosas buenas y una pregunta que mucha gente tiene hay alguna restricción de edad en esta etapa de 60 años en adelante la conferencia pide que se queden en su casa y desde ahí que puedan participar a través de los medios de comunicación y se sabe para cuando ese público de 60 años en adelante que hay muchas personas de de ese edad para bien de ellos porque la conferencia ha emitido este protocolo para cuidar de la vida y de la salud de sus fieles para cuidar de la vida y de la salud de sus fieles padre y qué pasa con esa doña que va ahí o con ese don que va ahí que no se enteró de esa parte que van a hacer con ellos en la iglesia la misericordia de dios es infinito por eso participa tranquilamente y escucha su celebración no podemos sacar a nadie claro pero se le informa igual se le informa se le informa exactamente se le informa con amor pero si ella opta por quedarse nosotros no podemos obligarla a retirarse claro correcto padre bueno pues hay un video por ahí con esa información lo vamos a dejar para el final lo que si le vamos a pedir padre es que por favor nos de su bendición para así terminar con el programa con el video que habla de estas indicaciones claro claro que si para que ustedes puedan ver ese video tan interesante y que forma tan que el Señor esté con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre amén amén gracias a todos ustedes por estar con nosotros en todos los medios en lo que estamos atravesando esto señores mantengan la fe más fe y menos miedo ya comenzamos a volver a la covidianidad y ahora requiere de nosotros o sea el gobierno está dando un voto de confianza en el pueblo dominicano en su prudencia en que va a usar su mascarilla que va a mantener su distancia social en que se va a cuidar a sí mismo pero también a las personas que les rodean con esto les dejamos vamos a ver este video y hasta la próxima semana aquí en Iglesia y Actualidad hasta luego hermanos y hermanas les saluda fraternalmente Monseñor Benito Ángeles en calidad de Secretario General y Presidente de la Dirección de Comunicación y Prensa de la Conferencia del Epicopado Dominicano y por ello me dirijo a ustedes ahora para compartirles el resumen del protocolo sobre la reapertura gradual de los templos con participación de fieles les invitamos a conocer el documento ampliado en nuestro sitio web mismo que también será difundido a través de otros medios de comunicación tradicionales y digitales informamos pues que a partir del 3 de junio los templos católicos se abrirán para la celebración de las misas y demás actos devocionales con una capacidad máxima de un 30% en la segunda fase un 50% en la tercera y un 100% en la cuarta fase tomando las medidas sanitarias y de distanciamiento indicadas por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública en la segunda fase que comprende del 3 al 17 de junio se permitirá a los fieles asistir a los templos para las celebraciones eucarísticas y adoración al Santísimo en la tercera fase que corresponde al 17 de junio al 4 de julio se restablecerán los servicios ordinarios y grupales de la acción pastoral a un 50% de capacidad máxima de los templos y en la cuarta etapa que inicia el 5 de julio se espera retornar a la vida pastoral ordinaria al 100% de la capacidad del templo o también de los salones de servicios invitamos a las personas adultas mayores a enfermas o en situación de riesgo continuar desde sus hogares la lectura de la palabra de Dios oración y sintonización de las transmisiones de la misa a través de los medios de la comunicación y de las redes el protocolo de apertura gradual de la iglesia establece entre otras medidas el uso obligatorio de mascarillas cuidado de la distancia de dos metros entre bancos y entre personas a excepción de los familiares de una misma casa se harán marcas en el piso para indicar donde deben colocarse uso de gel higienizante para los feligreses plástico protector para los micrófonos desinfección de los bancos sillas y objetos litúrgicos al finalizar cada celebración indicamos que no se permitirá tocar ni besar las imágenes sagradas las pilas de agua bendita continuarán vacías y las puertas de los templos se mantendrán abiertas a la entrada y salida de las celebraciones para no tener que tocar manillas o llavines y propiciar la ventilación sobre la celebración de la eucaristía señalamos que el sacerdote o ministro entregará la comunión en las manos sin decir nada los fieles solo podrán retirarse la mascarilla para comulgar y en el saludo de la paz se evitará todo contacto humano directo proponemos que la celebración de los sacramentos del bautismo primera comunión confirmación y matrimonios sean postergados al menos durante la segunda fase y si se realizaran sean asumidas las medidas sanitarias indicadas por las autoridades y especificadas en este protocolo explicamos que durante la primera, segunda y tercera fase no estarán permitidas las procesiones dentro y fuera del templo y hasta nuevo aviso no se permitirán las visitas turísticas en los templos católicos asimismo enfatizamos que nosotros los obispos nos mantendremos evaluando todo este proceso para actualizar el protocolo conforme a la evolución de cada fase agradecemos la atención y difusión de esta información y a la vez les recordamos que pueden conocer todo el protocolo sobre la reapertura gradual de los templos con participación de fieles en nuestro sitio web mismo que también será difundido a través de otros medios de comunicación tradicionales y digitales unidos en el ideal de formar hombres nuevos para una nueva sociedad les bendiga Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Hijo Hijo h h h h h h h isso h